¿Tú crees que has encontrado la razón La diferencia que esperabas tú Piensas que conmigo la felicidad la tienes para siempre tú Piensas que soy fiel aunque no estés presente tú Piensas que en mi vida solamente existes tú Y es que tú No sabes que yo tuve mil amores como tú Que me reí mil veces de personas como tú De infelices como tú De inocentes como tú Porque tú No sabes que hay personas que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú Que no sueñan como tú Que no sienten como tú Tú Crees que mis promesas las entiendas como esas que me haces tú Piensas que te amo con las ganas y las fuerzas que me amas tú Piensas que soy todo aquello que incluías tú Te imaginas que soy el ángel que esperabas tú Que soñabas tú Y es que tú Y es que tú No sabes que yo tuve mil amores como tú Que me reí mil veces de personas como tú De infelices como tú De inocentes como tú Porque tú No sabes que hay personas que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú Que no sueñan como tú Que no sienten como tú Porque tú Y es que tú No sabes que yo tuve mil amores como tú Que me reí mil veces de personas como tú Que me reí mil veces de personas como tú De infelices como tú De inocentes como tú Porque tú No sabes que hay personas que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú Que no sueñan como tú Que no sienten como tú ¿Qué querías tú? Si acaso tú pensabas que te amaba ¿Qué esperabas tú? Quiero que tú sepas que contigo solamente jugaba ¿Qué querías tú? Ay, muchacha, pero qué pena me das tú ¿Qué esperabas tú? Si sigues asumiendo esa actitud ¿Qué querías tú? Estás equivocada si te sientes amada, bendito ¿Qué esperabas tú? Ya no deseo tu cuerpo ¿Qué esperabas tú? Estoy disfrutando de la vida ¿Qué esperabas tú? Con otras cenas de tu categoría ¿Qué querías tú? Solo tú, solo tú, solamente tú eres un jueguito ¿Qué esperabas tú? Un resuelve de ratitos ¿Qué querías tú? No soy el amor que te imaginaba ¿Qué esperabas tú? Ya no me sirve para nada ¡Ay, qué!